¿Cómo potenciar una empresa turística y sobre todo llevarla de manera exitosa a mercados internacionales? Ese es el tema que vamos a tratar con Luis Guillermo Arenas, que es el gerente de Nuevos Negocios de Casa de Colombia, una empresa con 61 años de trayectoria en el campo turístico en nuestro país, y él nos va a contar cómo hacerlo. Bienvenido, Luis Guillermo. Juan, muy amable, muchas gracias por la invitación. Luis Guillermo, me parece muy clave que antes de dar esas recetas de cómo potenciar mi empresa turística, contemos cómo está ese contexto internacional en el campo del turismo, porque lo que notamos es que es una industria que es creciente de manera sostenida. El tema en este momento es supremamente dinámico, el contexto a nivel internacional del movimiento del turismo está en pleno crecimiento. Se están identificando 1.200 millones de personas haciendo turismo por año y con tendencia a crecimiento, y vemos una muy buena oportunidad para que estos países que tienen esa gran oportunidad hoy de darle muy buen empuje al turismo, pues lo hagan de una manera ordenada, planeada y estratégica. Vamos a ponernos en el papel de una empresa de turismo que está en una determinada ciudad o en un área rural, donde obviamente se está promoviendo ese tema turístico para que haya una gran afluencia de visitantes. Yo como empresa, entonces, ¿qué debería hacer para sacar provecho de esa tendencia mundial que ya dijimos que es ascendente? Bueno, en este momento en el mundo se está dando un interesante auge en crecimiento del turismo y encontramos destinos supremamente interesantes para promover en nuestros sitios locales y llevarlos al resto del mundo de tal manera que nos lleguen turistas internacionales de manera permanente y sostenida. Y ahí tenemos un gran reto para afrontar y es identificando muy bien cuál es el gusto, necesidad o sueños que tienen estos turistas para hacerse la realidad de nuestros destinos. El objetivo hoy del turismo es hacer una experiencia memorable en cada una de las actividades que estemos ofreciendo al mercado. Guillermo, en ese orden de ideas, ¿qué debo yo hacer y qué debo tener en cuenta para atraer turistas a mi destino, yo como empresa local de turismo? Claro, lo que primero debemos identificar es qué producto tenemos hoy que sea mostrable al mundo y que esté acorde con esas expectativas que tienen nuestros turistas del extranjero. En el caso, por ejemplo, vamos a ofrecer turismo de naturaleza, vamos a ofrecer turismo rural, vamos a ofrecer turismo de bienestar, vamos a ofrecer sol y playa, que es lo más normal y corriente que se puede estar ofreciendo hoy, pero hoy en la mayoría de los países se va abriendo la gama de posibilidades de ofertas para el turista. Entonces, identifico mi producto, lo caracterizo, bueno, qué voy a ofrecer, en cuánto lo voy a ofrecer, cuáles van a ser mis aliados estratégicos para promover el producto y luego ya lanzarme al extranjero, hacer el contacto que necesito para la promoción en el extranjero. Pero lo más clave, Juan, en este momento es estructura esos productos, su oferta turística que le dé la seguridad de que ese cliente que va a venir va a obtener una experiencia memorable. Luis Guillermo, entonces ya identifiqué ese potencial que tengo, ya tengo claro cuál es mi producto, ahora lo que quiero es promocionar ese destino a nivel internacional, que venga mucha gente y encontrar unos aliados que me ayuden en esa tarea. Entonces, ¿cómo lo hago? Bueno, Juan, ya teniendo el producto totalmente estructurado, con todos los aliados que me van a apoyar en el servicio complementario local, ya doy el paso hacia el extranjero, ¿cómo lo voy a hacer? Hay varias alternativas. Asistiendo a misiones comerciales, donde esas misiones me permiten llegar a cada uno de los países que yo previamente identificado, para identificar los operadores y a la vez la cultura de hacer turismo de cada uno de esos segmentos. Yo identifico, por ejemplo, en México, al mexicano qué le gusta hacer cuando viaja al exterior a otros destinos, o al español qué espera cuando llega a un destino internacional, cómo lo escoge, por qué lo escoge, a qué aspira, a qué se sueña. Y de acuerdo a eso lo acoplo con mi producto y a cada país, de acuerdo a su cultura, le estoy ya promoviendo y entregando mi producto. ¿Cómo lo hago? Ya identifico posteriormente los operadores turísticos o promotores turísticos de cada país, líderes en la promoción del turismo que yo estoy tratando de ofrecer, de acuerdo a esa cultura. Ya me reúno con ellos en ferias internacionales o hago misiones comerciales también complementarias que me permitan entrar en contacto con ellos y hacer inclusive ya ruedas de negocios ofertando mi producto. Como yo hice muy bien la tarea, entonces ya identifiqué esos aliados y ya me está llegando una buena afluencia de turistas a mi local comercial en turismo. Pero entonces aquí viene algo, es cómo hacer eso sostenible en el tiempo. Y hay un factor que es supremamente clave que se llama un buen servicio. Entonces me parece que es muy importante que para concluir esta entrevista usted nos hable sobre cómo mantener un alto estándar de calidad en la atención a esos visitantes. Bueno, claro, eso es supremamente importante porque ya el turista ya me lo promovieron allá, promovieron mi producto, los tengo ya aquí en vivo y en directo y es el momento de no falla. Para llegar a ese momento debo tener muy claro cómo está el servicio, la calidad y las expectativas del cliente frente a mi servicio y no puedo equivocarme y de ahí que debo comprometer en el diseño del producto a todos los aliados, a mis empleados para que presten un buen servicio. Un buen servicio no es sonreír bonito, ni hablar bonito, ni con buen tono, no. El servicio es sorprender a ese turista que viene a la luz de todas esas necesidades que me está planteando. Que encuentre las almohadas que él espera, que él compró, que él se sueña, que encuentre en la playa la sombrilla, todos los complementos en servicio que pueda él esperar desde afuera. Si estoy haciendo un recorrido de turismo en naturaleza, una cosa tan simple como tener la hidratación permanente, la botellita con agua de manera permanente, que él no se sienta fatigado, que disfrute del paisaje y del resto me encargo yo, de su bienestar, de su hidratación, de su alimentación y que se despreocupe totalmente de ese tipo de necesidades que complementan un excelente servicio. Luis Guillermo, muchísimas gracias por aportarnos ese tema tan interesante que sabemos que además viene desde la experiencia de 61 años de Casa de Colombia en todo este tema del sector turístico. ¿Qué viene ahora para Casa de Colombia? Bueno, vienen excelentes proyectos. Tenemos una oportunidad muy grande dado el crecimiento del turismo a nivel nacional e internacional. Tenemos muy buenas sorpresas sobre turismo y bienestar, turismo y naturaleza que muy próximamente podemos darles a conocer en el mercado. Muy bien, muchísimas gracias. Este es Negocios en tu Mundo para aprender y disfrutar del mundo empresarial.